En otras noticias, hasta alta horas de la madrugada, miembros de COPECO, CODEM, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y varios vecinos estuvieron intentando apagar el voraz incendio que desde horas de la mañana del día miércoles se presentó en el sector El Picacho, El Atío, El Chimbo, en Tegucigalpa. Cabe mencionar que las llamas por momentos trataban de disminuir, pero los grandes vientos hacían que se aumentara y se propagara en varios sectores, por lo que los bomberos necesitaron más de 70 bomberos apoyados por 13 unidades. Entre motobombas, tanques de agua, oxígeno y más de 60 mil galones de agua durante más de 14 horas en lo que va de la madrugada. Pobladores de la zona preocupados por el fuego, el cual estuvo a punto de consumir más de 30 viviendas que se encuentran cerca del Cerro del Picacho. Y es que con este tipo de incendios cabe mencionar que las enfermedades están a la orden del día con problemas respiratorios. Escuchen muy bien, más en los menores de edad y las personas de la tercera edad y no digamos el problema de la contaminación ambiental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!